Pimienta negra, fantástica para tu salud. Para aprovechar todos los beneficios y verificar que la pimienta no contiene aditivos y es natural, la vamos a adquirir en forma de grano y posteriormente la vamos a moler en casa. Sucede que la naturaleza nos brinda una amplísima variedad de especias, productos que no solamente aportan sabores espectaculares para la comida, sino que también contienen componentes muy benéficos para nuestro organismo. En el caso específico de la pimienta negra, se trata de un ingrediente formidable para sazonar y preparar cualquier platillo y de paso reducir el uso de sal en los mismos. La pimienta negra nos brinda a las comidas ese sabor picante y aromático tan característico que también puede otorgar ventajas en la salud, pues funciona como un estimulante natural en las secreciones gástricas. Es impresionante. De este modo favorece los procesos digestivos en el estómago, pero esta no es el único aporte favorable para nuestro organismo. Los beneficios de la pimienta son sorprendentes y lo mejor es que se siguen descubriendo más y más. Y bueno, alguno de estos beneficios es de que la pimienta negra tiene antioxidantes, que colaboran en la lucha contra el cáncer, problema del hígado y enfermedades cardiovasculares. Además de que ayuda a eliminar grasas y por lo tanto a perder peso. Alivia los síntomas de los resfriados y los procesos respiratorios, además de que la piel se beneficia de la piperina que contiene la pimienta y ayuda en la creación de pigmentos. Asimismo, la pimienta es un potente elemento antibacteriano que ayuda en la lucha de nuestro organismo contra las infecciones de todo tipo. Asimismo, previene de forma eficaz la retención de líquidos favoreciendo su eliminación a través del sudor y de la orina. También es posible preparar un té suave en base a pimienta negra y consumirlo como un remedio casero para la tos. Otro remedio popular para la tos consiste en rociar de pimienta negra medio limón y chuparlo. Contiene además aceite esencial que se puede utilizar externamente para aliviar el dolor de la artritis reumatoide. Asimismo, tiene un efecto de calentamiento y tiene una suave acción analgésica. Otros datos interesantes es que la pimienta negra se consigue en varias presentaciones, en grano negro, en granos machacados y también en polvo. Para garantizar una pimienta pura, a menudo se recomienda elegir los granos de pimienta que son redondos, pesados y de aspecto compacto. Es básico almacenar los granos de pimienta a temperatura ambiente. Sin embargo, en el caso en que prefieras usarla en su forma molida, yo te recomiendo guardarla en un recipiente hermético en tu refrigerador. Otro detalle a tener en cuenta es que si molemos la pimienta instantes antes de consumirla, vamos a poder aprovechar un nivel más elevado de piperina. Asimismo, recuerda que no se recomienda incorporarla a alimentos durante su cocción, pues el alta temperatura hace que se pierda gran parte de su aroma y su sabor, además de su contenido de vitamina C. Y como sé que te encantó este video, suscríbete ahora mismo y dale click a la campanita para que te llegue el aviso de nuevos videos en este canal.